Esta es la cápsula del tiempo y también me encantaba, por supuesto, cebollitas. Quiero darle la bienvenida a Dayana Wendy, con quien vamos a hacer unas edemas, unos vinchitas, unos moñitos y todas las cosas maravillosas para las niñas. Mi vida, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes lo invitamos. Y compartirnos todo tu talento. Hoy yo estoy enamorada de esta. Miren, esta preciosura, Dios mío. Miren, qué lindo. Bueno, hay de todo también estas, digamos, son cintillos, viademas para las niñas también. Son cintillos, exactamente. Perfecto, ok. ¿Qué necesitamos? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Porque veo que tienes bastantes cosas, pero ¿qué vamos a hacer ahorita para que nuestras televidentes aprendan? Mira, en este momento estamos haciendo un cintillo y vamos a hacerlo de una manera más fácil de lo que normalmente... Ya, perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Mira, podemos tener varios elementos. Realmente tú en un cintillo puedes mezclar lo que tú quieras, lo que tú necesites, realmente sea temático. Por ejemplo, nosotros tenemos también apliques que puedes poner directamente. Claro, siempre tiene que haber mucho tu creatividad, qué es lo que quieras, qué es lo que le vayas a poner a la niña. Y de repente para un evento especial le agregas. Claro, exactamente, sí. Mira, para esto necesitamos tul. Ya. Cortamos unos cuadritos de tul que están aquí. Perfecto. Más o menos el tamaño, la medida, como para tener una idea. La medida es más o menos de lo que tú estés siempre... Ya, pero este de aquí, por ejemplo, ¿de cuánto es? Este cuadrado. Este es de 20 por 20. 20 por 20, ya, perfecto. ¿Y cuántos cuadrados de estos necesitamos? Solamente un cuadrado, exactamente, solamente un cuadrado. ¿Cuántos necesitamos? Ah, ya, ok, solo uno, ok, perfecto. ¿Y de ahí? De ahí vas, este tamaño te queda más o menos de este porte. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos con el tul? Este es un proceso un poco, lo más que te toma tiempo. Ya, y eso que haces, como un hilván a todo el filo del... Sí, mira, pues coges la aguja, le pasas la primera punta, pasas por acá y ya lo terminas atando para que no se salga. Luego, la otra punta. Todas las puntas. Ok, entonces en todas las puntas lo que vamos a hacer es que hacemos como el segurito, típico con el... Vamos primero todas las puntas, agarras tú todas las puntas. ¿Juntamos las cuatro puntas? Juntas las cuatro puntas. Juntamos las cuatro puntas con hilo, pero siempre primero tienen que haber hecho primero bien el nudo para que no se le vaya, eso es importante. Exactamente, exactamente, sí, estas son las... Perfecto, ¿y de ahí? Sigues cogiendo las puntas. ¿Seguimos cogiendo las puntas hasta dejarlo así? Sí, exactamente, todas las puntas, te seguirán saliendo puntas, obvio, tú sacas... Claro, siempre van a quedar puntas. Sí, coges cuatro puntas, te quedan ocho puntas y sigues sacándole las puntas hasta que queda prácticamente como una burbujita. Como una fundita. Una burbujita, nunca tocas la parte de arriba. Ya, ok, solamente las puntas. Exactamente, con la burbujita y queda la parte de abajo. Ya, ok, y de ahí queda así. Exactamente. A ver, perfecto, entonces una vez que usted lo tenga así en casa, te queda de esa forma. Ok. Entonces, tú puedes empezar a ponerle todo lo que tú necesitas. Ya todo lo que usted quiera. Exactamente, tú puedes ponerle más adicionales, por ejemplo, en este momento... Por ejemplo, le pondría esta, le pondría poner esto y lo pega con silicón. Exactamente. Si usted es más bling bling, póngale pues más bling bling, mire por aquí que... Exactamente, mira, por ejemplo, aquí tenemos estas, vamos a ir pegando por partes. Vamos a ir pegando por partes. Ok, ella está utilizando, como siempre decimos, silicón caliente porque es más rápido por cuestión de tiempo, pero si usted en casa lo quiere, lo puede hacer con silicón frío, que no hay ningún problema de la marca que usted quiera. Sí, exactamente. Uy, me encanta ese, ¿qué vas a hacer, Laiana? Sí. Mira, nosotros tenemos también este de aquí que podemos utilizarlo para poder trabajar. Ya, ok. Son adornitos que tú puedes... Pero este es un prendedor. Este es un prendedor. Como te digo, esto es opcional, tú puedes ponerle todo lo que tú quieras. El prendedor es mucho más fácil porque tiene un alfiler, le puedes meter en la parte de aquí abajo. Pero podemos poner cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra como para hacer el lazo más bonito, perlitas, aquí, que... Claro, lo importante es que tengamos que... O este, miren, este es como para nosotros, para una fiesta, me parece espectacular. Y con el negro aquí, así, a ver, yo ya me inventé aquí. Miren este. Sí. Precioso, así. Me encanta. Es lo que tú quieras. Me encanta. Sí, esto es como un estilo más Gatsby. Ajá, para las niñas chicas. Ajá, igualita, igualita. Solo me falta el esposo príncipe. Mira, entonces, nosotros ajustamos el prendedor. Ya, y eso es, digamos, como que lo más difícil porque de ahí todo lo que es este elástico ya viene, obviamente... Sí, ya, solamente lo tienes que coser. Cortar. Cortar y coser. Cortar y coserlo, perfecto. Mira, entonces la burbujita es lo que más te toma un poco más de tiempo. Ok. Si ya le coges el tino, vas a poder hacer muchas burbujitas muchísimo más rápido de lo que estamos haciendo en este momento. O sea, ok, entonces después que terminamos de hacer, pegamos esto, es como un pellón, ¿verdad? Sí, esto es, sí, es un pellón. Es un pellón, ok, y lo pegamos justamente para que no se vea todo lo que hemos pegado del otro lado y de esa manera quede perfecto. Silicona caliente. Oye, es bello, bello. O silicona fría, como tú gustas. Estas flores ya se compran en el mercado así terminadas. Ya terminadas. Ajá, miren, perfecto, o sea que ustedes no las tienen que hacer, esas flores ya ustedes las encuentran así terminaditas y con pellón. Perfecto, ¿dónde te encontramos para adquirir todas estas maravillas o para también que nos enseñes y nos des tips? Por Facebook o Instagram. Por Facebook. En Tuturu Tutu. Uy, ok, Tuturu Tutu, ahí está en sus pantallas, así que no hay PR de alguno. Mi vida, gracias por traernos todas estas maravillas, por enseñarnos, así que ya saben, a seguir la cuenta. Muchísimas gracias, Dani. Gracias. Vamos a verlo, vamos a verlo ya terminado. A ver, aquí ya está. Ahí está, qué precioso. Qué precioso, ahí está. Precioso, perfecto. Muchísimas gracias, Ayana. Un besito. Nenita, seguimos contigo.